¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien porque yo estoy en la pre-pum-i-pum-life ¡Agarrense todos los pantalones! Porque hoy venimos con un super... Si, me escucharon bien Un super video para el canal El día de hoy hablaremos sobre un juego que ha causado tendencia en todo el mundo Los juegos de niños rata Los juegos de personas mayores Y hasta los juega el maldito Donald Trump A veces este juego trae tranquilidad y alegría Pero a veces también trae tristeza y furia Bueno iremos al grano de una vez Bueno el tema que le vengo a presentar el día de hoy Para los que lo adivinaron claro, está más claro que el agua Es tipo de personas en claro Número uno, en el primer puesto presentamos al jugador reloj A mí me van a poner a jugar Clash Royale Clash Royale, ¿es en serio? Es el juego más fácil del mundo A mí me van a poner a jugar Call of Duty Estos juegos de guerra, Clash Royale ni estrategia tienen Vamos a ver que gano así, así voy a ganar, así 20 minutos después No, maldita sea, no, no, tres torres no, todo menos tres torres, no, no, por qué, por qué Número dos El creído Oye brother, ¿qué tal? ¿Cómo vas en Clash Royale? Dejiste que era un juego más fácil Y que te dieron todas las legendarias de bien y llegaban hasta combatientes ¿Qué pasó? Estás hablando conmigo hermano Yo tengo toditas las legendarias en Clash Royale Ya soy un crack definitivamente Soy un campeón definitivo A mí nadie me puede ganar ¿Y sabes por qué? Porque todo está acá Todo está guardado acá a las pruebas Yo en Clash Royale soy un crack, soy un crack, en serio Acá tengo todito Bueno, ya vamos a jugar al Columbia antes de que esos niños nos quiten Son bien pendejos, bien pendejos Son lacras, son lacras Bueno, ya vamos a jugar Ya voy a dejar mi celular acá Porque si no después se me cae El cuento, el cuento, la canción Unos momentos después ¡Ey hermano! De una vez, agarra, agarra el Columbia Que no te lo quite Que no te lo quito, no estás tarado ¡Shh! ¡Oh! ¡Madre mía, güey! Es un Samsung Está un poquito dañado, pero Aunque con un Samsung se puede hacer todo ¡Shh! No vieron nada Unos momentos después Puta, que tú sí eres bien tarado, ¿ah? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú pues, que te dejas quitar la rebaladilla Bien baboso eres, bien tarado eres hoy Bien va Bien va ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¡No! ¡Mi celular! ¿Dónde está? ¡Ahí tengo mi cuenta de Clash Royale! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Say something I'm giving up on you I'll be the one If you want me to Número 3 El pollo o bollada Como más lo quieran conocer Yeah ¿Querían al mejor jugador de Clash Royale? Pues aquí estoy yo Más Nike, Taiki para su... ¡Tumo Taiki Bombardero! ¡Vengo de subir culitos Clash Royaleos! Bueno, vamos a comenzar con el juego Soy el mejor jugador hasta ahora de Clash Royale Vamos a ver Un poquito me ha mandado unos esbirros Voy a mandarle Ay Es más que obvio lo que le voy a mandar ¡Megacaballero con fuerza! ¡Qué carajo! ¿O se me acabieron o se bajan los esbirros? Número 4 El Calculador Bueno, empecemos Mi partida de Clash Royale Yo siempre gano todas las partidas Bueno, empecemos matando una choza de duende por un lado Y empecemos que lo duende llegará hoy en 3.2 segundos Lo cual me da tiempo para encargar mi elixir Y poder poner el gigante esqueleto Poder poner un sabueso de lava desde el otro lado Mandar un britán al costado del gigante esqueleto Mantener la flecha para que no me manden esbirros para los sabuesos de lava Y mantener la descarga para que ese sabueso de lava pueda matar a la torre infernal Y lo cual mandaría mi chimpita atrás del gigante esqueleto Y mataría a los demás Lo cual haría un daño de 3.8,9 Y lo cual dejaría su torre casi en la mitad Lo cual sería fácil para mi Ya que mandaría un minero por el lado derecho Donde la torre está muy baja Y mataría a la torre en solamente 2.0 segundos Lo cual le daría tiempo para mandar otro gigante esqueleto Y poder llegar a la otra torre Lo cual bajaría las dos torres Y mandaría un minero Y me tendría preparado la descarga Para que no me mande una putita torre infernal Vamos a ver Hay que esperar 5 segundos Y esto va a ser efecto 1, 2, 3, 4, 5 Y lo dicho es hecho Mira como tuve las 3 torres Bueno gente Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó no olviden darle like Comentar y suscribirse Y dejar su comentario acá abajo En la caja de comentarios No olviden compartir este video con sus amigos Si no tienen amigos Pues solo compártanlo con sus manos Nosotros nos estaremos viendo en un próximo video Chau 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 chau